¡Hola amigos del canal Random! Hoy os traemos otra película más de superhéroes. Hoy hablaremos de... Ant-Man y la avispa. ¡Dentro vídeo! La película comienza con Hank contándole a su hija el sacrificio de Janet haciéndose subatómica para poder detener una bomba. Lo más curioso es que es un resumen con errores. Aquí podemos ver a Hank intentando perforar el blindaje. Al cambio de plano está apoyado sobre un tornillo. Pero volvemos al plano anterior y el tornillo no está. ¡Realismo! Hank parece haber ideado un plan por el cual podría ser regresar a Janet tras lo ocurrido con Scott en la anterior película. ¿Con la de años que han pasado? ¿Y es ahora cuando piensas en esto? Porque los planos que le enseñas a tu hija son ya antiguos. ¿Y qué habrá comido en el mundo subatómico para seguir viva? Scott está cumpliendo dos años de arresto domiciliario por lo acontecido en Civil War y solamente le restan tres días para terminarlos. Así que para entretener a su hija de diez años construye laberintos de cartón y se monta sus propios toboganes. Pero claro, eso es peligroso para una niña. Así que de un plano a otro la chiquilla aparece con un casco que antes no tenía. Scott sueña con el mundo cuántico y ve a Janet. Así que le deja un mensaje a Hank y al rato Hope se lo lleva dormido y lo sustituye por una hormiga gigante. Por cierto, ¿fue la hormiga la que recogió esta pizza? Una vez con Hank resulta que el sueño de Scott coincide con el momento en el que ellos probaron la puerta al mundo cuántico. Parece ser que Janet dejó un mensaje en la mente de Scott. Sí, es muy rebuscado. Pero lo que más me sorprende es que hagan crecer y encoger cosas ahí en medio y nunca los vea nadie. Hope se reúne con un tal Sony, el cual le da los componentes que necesitan a cambio de dinero. Junto al tío que se peina como el pimpinelo, vemos una bolsa de dinero y el componente. Pero luego el componente ya no está en la mesa, sino en el sillón. Y segundos más tarde, volvemos a verlo sobre la mesa. Y es ahora cuando lo pone en el sillón. ¿Pero qué ha pasado aquí, señor montador editor de Marvel? ¡Lo has montado al revés! Sony le ofrece un trato para trabajar con ellos y que les venda el proyecto que están realizando. Así que Hope se viste de avispa y recupera el componente. Pero aparece una misteriosa invitada que tras luchar con ellos se dirige hacia donde está Hank y le roba el laboratorio. Pero vamos a ver, ¿por qué no les robó el laboratorio antes aprovechando que ninguno tenía puesto el traje? ¿Y cómo sabía dónde se escondían? ¿Y cómo es que tiene el componente? Cuando desapareció, no lo llevaba. Para encontrar el laboratorio que les robaron, Morfeo les dice que podrían rastrearlo con difractores. Justo en ese momento llega el FBI buscándolos, ya que parece que alguien los ha identificado. Pero, ¿por qué luego no se pasa a nadie por casa de Scott para comprobar que siga ahí? ¡Se hubiera encontrado con una hormiga tocando la batería! Una vez que localizan el laboratorio se encuentran con que era una trampa de Morfeo, el cual quiere curar el problema molecular de la chica. Así que, como no podía ser de otra forma, nos cuentan cómo la chavala adquirió sus poderes. Pero, si está en fase, ¿cómo se mantiene sobre superficies sólidas? Gracias a una triquiñuela consiguen que las hormigas les liberen y se van de allí con el laboratorio y el componente. Así que la única persona que puede saber dónde están es Luis, al cual va a visitar Sony con sus matones y le inyectan un suero que es de la verdad, pero que al mismo tiempo no lo es. ¡Pero vamos a ver, Catacaldos! Te está buscando todo el mundo, ¿y no se te ocurre otra cosa que decirle dónde estás a Luis? Total, que Ava también se entera y le destroza las ruedas al coche de Sony. Pero, ¿cómo sabía que ese era su coche? ¿Y cómo se han liberado estos tres si estaban atados? Parece que hay un problema al abrir la puerta, así que Janet se comunica a través de Scott y corrige una serie de datos para que funcione correctamente. ¡Ojo a esto! Corrige los datos de un aparato que no existía cuando ella desapareció. Y además, mete código que imaginamos que será el mismo lenguaje de programación que usaban hace 30 años. Aunque, antes de eso, vimos que entre plano y plano Scott tiene un brazo apoyado cuando antes lo tenía abajo. Y más tarde, los tiene cruzados. ¡Errores cuánticos! Janet consigue marcar su posición y solamente tienen dos horas para ir a por ella, ya que si no, pasará un siglo hasta que vuelva a haber otro alineamiento. En fin, que cuando van a ir a buscarla, resulta que Luis llama a Scott para avisarle que va el FBI y la chica fantasma. Pero, ¿por qué no llamaste antes? ¡Si hasta se ha hecho de guía! Total, Scott vuelve a su casa justo cuando llegan los federales. El FBI atrapa a Hank y a Hope, pero Scott les ayuda a escapar. Ahora hay que recuperar el laboratorio que se llevó Ava. ¿Pero esto qué es? ¿Un programa GPS de hormigas? ¿Pero que eso lo está viendo todo el mundo, alma de cántaro? Morfeo activa la puerta, pero las hormigas desconectan todo. Vale que Morfeo sea también un genio, pero estamos hablando de un trasto que no ha construido él y que sabe perfectamente cómo usarlo. El plan es distraer a Ava mientras Hank busca a Janet y llevarse el laboratorio reducido lejos, pero aparece Sony con sus secuaces. Ava le roba la moto a uno de los secuaces de Sony, pero no tenemos ni idea de cómo ha llegado hasta allí, ya que llevaban varios minutos de persecución y encima le encogieron el coche hasta en Lee. Ava les virla el laboratorio y huye en otro vehículo. Pero vamos a ver, necesitas el laboratorio y todo lo que hay dentro intacto. ¿Cómo se te ocurre usarlo para romper un cristal? Al final, el edificio cambia de manos y se lo lleva al pimpinelo de AliExpress. Scott consigue recuperar el edificio y cuando Hank está perdiendo la cabeza, aparece Janet para ayudarle. Por cierto Janet, ya me dirás de dónde has sacado la túnica o cómo has conseguido maquillarte y pintarte las uñas en este mundo cuántico. Ya de comer y beber, ni hablamos. Ava intenta absorber la energía cuántica que lleva Janet para conseguir establecer su nivel molecular, pero Scott y Hope llegan a tiempo para detenerla. Y aquí tenemos a otra persona que sabe hacer funcionar la maquinaria de Hank Pink a la perfección. Además, cuando llega Janet, resulta que puede curar a la chica con ponerle las manos encima. ¿Por qué? Pues porque es Disney. Al final, Scott va a buscar partículas cuánticas curativas. Y queda atrapado porque un calvo malvado dio un chasquido y sus amigos desaparecieron. Fin. ¿Pero este quién es? ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson. Pues uno, que anda reclutando gente para Los Vengadores. ¿Conoce la iniciativa de Los Vengadores? ¿Y ahora qué? ¡Pasamos de él! ¡Os quédate o me lo cargo! Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Y ahora vienen las dudas. Esto igual tiene explicación. Son simplemente dudas, ¿vale? Para que todos en los comentarios, pues, las discutamos. La primera es... Janet ha estado en el Reino Cuántico S durante 30 años. ¿Qué ha comido? ¿Qué ha comido durante esos 30 años? Y lo más importante de todo. ¿De dónde sacó el maquillaje? Vamos, es que sale pintada totalmente. Y otra duda existencial que tengo. Esta ya es un poco por tocar los mondongos, ¿vale? Pero sí, en efecto a mí me funciona así la cabeza. ¿Qué le vamos a hacer? Si buscamos Wakanda en el mapamundi, ficticio, lógicamente, vemos que Wakanda está al lado de Uganda. ¿Vale? Bien, todo bien. Entonces busquemos el mapamundi, ¿vale? Y vemos que Uganda está en GMT más 3. ¿Vale? Eso quiere decir que es 3 horas más que en España. Pero esta película está sucediendo en San Francisco. Con lo que vemos que estamos en GMT menos 8. Lo que hace un total de 11 horas de diferencia entre Wakanda y San Francisco. ¿No se os hace un poco raro que con 11 horas de diferencia, en el momento en el que Thanos chasquea los dedos, sea de día en los dos sitios a la vez? Soy así. Me planteo estas cosas. ¿No se os hace raro? No. Bueno, poned un comentario si se os hace raro y... Y ya está, ¿vale? Yo ya... Pues me voy a la mierda, ¿vale? Y os dejo en paz con mis chorradas. Venga, hasta el próximo vídeo. Adiós. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like. Y si no conocías el canal, suscríbete ahora, que es gratis. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!